Bienvenidos una semana más a Token City. Hoy tenemos un programa muy especial porque Nash 21 ha abierto su market en el marketplace de Token City. Tenemos con nosotros a Gabriela Roberto Baroque, fundadora y CEO, o sea Chief Operating Officer de Nash 21. Siguiendo con la idea del programa anterior donde hablamos sobre la inversión, sobre la tokenización y sobre el Real Estate, esta semana seguimos en esa línea con más casos de uso sobre tokenización en el sector inmobiliario. Nash 21, quien nos acompaña hoy, es una empresa que transforma los antiguos contratos de alquiler, ojo, en contratos inteligentes y creando así pues nuevos casos de usos para esos contratos ahora tokenizados. Bueno, yo quería preguntarte Gabriela, Gabriela lo primero, ¿cómo y por qué nace Nash 21? Nace en base a transformar, a evolucionar o redefinir el mercado de la industria inmobiliaria, precisamente el mercado del alquiler. Nash 21 comienza su historia a través de los co-founders. Finader es una de las compañías madres, que hace contratos de garantía de manera tradicionales y en base un poco a los co-founders, que somos cinco de diferentes verticales, tecnología, finanzas, negocios, aunamos toda esa experiencia y hacemos Nash 21 que, bueno, llega al mercado para darle valor a un activo que antes estaba dormido. Bueno, tenemos con nosotros también a Rocío Álvarez Osorio, que es Chief Marketing Officer de Token City, que estoy seguro de que también, pues bueno, a nuestra audiencia a través de sus preguntas pues puede aportar muchísimo. Cuéntanos, Rocío. Sí, a mí me gustaría que explicaras, a mí me apasiona el proyecto de Nash 21, o sea, me parece una revolución en el sector inmobiliario y sobre todo en el contacto, vamos, una de las mayores innovaciones que había en los contactos de alquiler, vamos, desde hace, desde que nació la última ley de contratos de arrendamiento. Entonces, una de las cosas que quiero que nos cuentes, Gaby, es cómo se convierten esos contratos en alquiler tradicionales, ¿vale?, en contratos de alquiler inteligentes. Bueno, a través del proceso de tokenización, que es esto de convertir, ¿no?, transformar un activo real en un activo digital, ¿sí?, y a través de la tecnología blockchain hacemos posible, a través de la herramienta que es un NFT, es la herramienta que nosotros utilizamos, es un token no fungible. ¿Por qué un token no fungible? Porque en ese token representamos los derechos futuros de renta, ¿sí?, del contrato y como cada una de las locaciones de los pisos son únicos, porque tienen un propietario, tienen un inquilino de referencia, por eso utilizamos esta herramienta, que es la forma de exponer, digamos, y poder hacer transaccionable y líquido a partir de ahora estos contratos de alquileres. Son inteligentes justamente por la tecnología que está detrás. Nash 21 gesta una garantía, una garantía que permite que el propietario pueda cobrar el primer día de cada mes, se pueda realizar la mediación de pago, pueda adelantar la renta, ¿sí?, y cualquier inconveniente que suceda con el inquilino de tipo legal, nosotros sin carencia y sin límites restituimos esa propiedad. Y a través de la tokenización, entonces, lo que gestamos es la posibilidad de que más personas, ¿sí?, estén expuestas a una rentabilidad, en el caso de los inversores, de poder adquirir esos NFT como parte de su portafolio de inversión. Por ejemplo, o sea, yo, Gaby, soy propietaria de un piso, lo tengo alquilado por cuatro años, ¿no?, y lo que vosotros proponéis es que esos derechos, ¿no?, esos derechos de crédito que yo tengo, futuros de cobro, ¿no?, los pueda tokenizar en una fichita, en un NFT, ¿no?, y lo pueda tener yo en mi wallet, ¿no?, y a partir de ahí el poder venderlos a terceros o cederlos a terceros, esto es una propuesta de valor, o sea, el poder financiarme yo por antelación, ¿no?, por decirlo así. Exactamente, tiene que ver con eso, pero lo que queremos es, como plataforma dentro del ecosistema, y entendiendo que hay muchas personas que todavía no entienden cómo funciona, hacerlo más simple, más sencillo al adquirir, al transformarlo en ese NFT. Es decir, que la persona que hoy no tiene mucho conocimiento de cómo se hace desde el punto de vista tecnológico, en ese caso los ayudamos nosotros, les brindamos, digamos, un acompañamiento para que puedan realizar, digamos, todo el proceso, que es muy simple la presentación del contrato con el inquilino y el propietario, y lo que abordamos, que me parece importante, es el análisis de los inquilinos, también de otra manera que sale, digamos, de la evaluación tradicional de una empresa de seguros, y por eso también brindamos esta posibilidad y con un impacto social a aquellos inquilinos que hoy, claro, inquilinos que les cuesta contratar un alquiler, estamos hablando de profesionales, nuevos profesionales, extranjeros, estudiantes, nómades digitales, ¿sí?, que tienen imposibilidad quizás de acreditar ingresos en el país o grandes ingresos en el país, pero sí tienen posibilidades de afrontar un alquiler, así que también los acompañamos en ese proceso. Te quería preguntar cómo cada una de las partes implicadas en todo este ecosistema de los contratos de alquiler se ve beneficiada gracias a la tokenización. Bueno, perdón. Sí, sí, no, te quería preguntar por cada una de esas partes que está involucrada en el proceso. Los integrantes de este ecosistema hasta ahora eran los inquilinos, los propietarios y las inmobiliarias. Nosotros damos la posibilidad a los inversores también. El propietario, como mencionaba antes, tenemos esta garantía, que es la garantía que cubre estas posibilidades de adelantar la renta, de tener la renta asegurada, hacemos la mediación de pago. Por parte de los inquilinos la posibilidad de contratar también la garantía, ¿no?, que le da mayor seguridad al propietario. Por la parte de la inmobiliaria se gestan nuevas líneas de negocio y mayor fidelización para sus clientes. Y por el lado de los inversores, sí, esto que siempre hablamos en el ecosistema de las criptofinanzas, que justamente es la democratización. Y instrumentos de inversión que antes eran solo posibilidad para los grandes fondos de inversión, bancos, compañías de seguro y, bueno, family offices, de alguna manera, hoy pueden acceder a estos instrumentos personas como vos y yo, que tenemos ganas de invertir porque sabemos que hay una buena rentabilidad en los alquileres y antes teníamos que tener 500.000 euros para... 200.000, 500.000 euros, ¿no?, para comprar un piso. Bueno, ahora lo podemos hacer con menos proporción. Vale, y a mí yo, pues, vamos, no puedo estar más agradecida y desde Token City el hecho de que hayáis abierto ese market con nosotros para, es para su verdadero honor, o sea, sobre todo el tener proyectos piloto y esa innovación en el ecosistema, poder tener la oportunidad de poder ofrecerse a nuestros inversores, porque eso es lo que estamos haciendo, abriendo ese market específico en nuestro barrio de Real Estate, de NAS21 a nuestros inversores para que puedan, bueno, pues, tener una oferta diversificada a la hora de invertir en activos, en cierto modo tradicionales, pero de manera digital y en este caso son tradicionales, pero que a día de hoy no había mercado, a favor no existir vosotros, porque sí que es cierto que yo puedo invertir en un inmueble, pero ¿dónde encuentra ese mercado para poder invertir en contratos de alquiler? Entonces, en ese aspecto, pues... Estamos súper agradecidos, Rocío, con Token City, con habernos dado esta posibilidad de que haya más personas, inclusive que en un mismo lugar hagan la curaduría de proyectos de empresas que realmente estamos construyendo un valor y siendo puente, en nuestro caso, entre la industria inmobiliaria, del alquiler y todo lo que es la tecnología blockchain y cómo impacta. Pues, bueno, yo quería preguntar por un servicio que habéis implementado muy disruptivo para inquilinos y quería preguntarte, pues bueno, ¿en qué consiste este nuevo servicio? Bueno, el servicio que lanzamos hace muy poquito es la garantía NAS21 vía stake to rent. El staking dentro de la industria cripto es cuando se bloquea cierta cantidad de criptoactivos, de monedas virtuales que hagan de colateral. Entonces, pensando justamente en esto, cómo poder ayudar a muchos de las personas, cómo me ha pasado a mí en un caso personal, de venir a otro país y no tener un track record de quién es Gabriela, de cómo son sus finanzas, porque soy recién llegada al país. Entonces, de esta manera, lo que permite la garantía de stake to rent es bloquear cierta cantidad de monedas virtuales que son hasta tres meses de alquiler que tengas con el propietario. Y de esa manera, entonces, se gesta este colateral que tiene que ver con el servicio de la garantía, que es el mismo que comentaba antes, la posibilidad de adelantar la renta, la renta garantizada, todo lo que es el... O sea, si hay algún imprevisto legal o incobrable. Y que además, lo adicional y lo novedoso de esto es que el inquilino ahorra mientras alquila. Es decir, que puede obtener un rendimiento de hasta un 5% anual. Esto antes, o sea, suele ser una práctica de mercado. En este caso, con nosotros, o sea, no tiene ni costo para el propietario ni para el inquilino. Y creo que es una manera de ayudar a muchas de las personas que se encuentran sin posibilidades de alquilar. Y por sobre todas las cosas, darle una seguridad y confianza al propietario. En España hoy tenemos un 27% de gente que vive por el alquilar. Y, o sea, estamos lejos de, por ejemplo, Alemania, que tiene un 40%, en una media de un 30% en Europa. Pero cada vez más, la situación actual lleva a que menos personas puedan acceder a comprar una vivienda y tengan que alquilar. Entonces, de alguna manera, queremos cooperar para que ese sistema tenga... El mercado del alquilar tenga más demanda. Perdón, más oferta también. ¿Cuáles son las principales barreras a las que os enfrentáis a la hora de ofertar este tipo de servicios? En un momento en el que, bueno, la blockchain, los criptos, los tokens, suena un poco sospechoso en algunos ámbitos, pues bueno, por este cripto invierno que estamos atravesando ahora. ¿Cómo lo hacéis para llegar a esas personas y ofrecerles esta verdadera facilidad y estos beneficios tan importantes? Bueno, yo creo que compañías como las nuestras tenemos el desafío de evangelizar, de compartir el conocimiento, de brindarle a la gente la posibilidad de entender cómo funciona, de que hay muchas empresas que estamos queriendo hacer las cosas bien, que hay un mercado y una tecnología que vino para quedarse y que va a tener impacto en todas las industrias. Y lo principal, el principal desafío es la comunicación, que entiendan, o sea, lo que están invirtiendo, en cómo se genera, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de, me gusta hablar del ejemplo del microondas, los fideos se calientan y el resultado es que salen calientes, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás? Quizás no todos lo comprendemos, no todos somos ingenieros para comprenderlo, pero entendemos que hay un resultado y que quiero comer los fideos calientes. Entonces, en nuestro caso, los activos ya no están dormidos dentro de un cajón, sino que tienen un valor y nosotros los ponemos sobre la mesa. Para la gente que tenga ganas de entender un poco mejor cómo funciona, le contamos a través de nuestra web, nash21.io, todo lo que hacemos por detrás y cómo utilizamos la tecnología. Y hay muchas otras personas que se quedan en el resultado. Claro, ambas cosas están bien y ambas cosas están conectadas. Creo que lo importante es la comunicación y la disponibilidad de la información. Estamos en una tecnología que es transparente, que es pública, que cualquiera puede meterse y entender cómo funciona la garantía, en qué estamos invirtiendo y de eso se trata, que la persona tenga más información para decidir mejor. En el ámbito de la regulación, que yo creo que es algo bastante importante a la hora de vender este tipo de productos, ¿habéis tenido que hacer frente a más retos, aparte de los de la tokenización? Porque el mercado del alquiler, al menos en España, también está bastante regulado. ¿Cómo habéis hecho frente a esa regulación, no solo de los instrumentos financieros y tokenización, sino también del mercado del alquiler? ¿Lo habéis podido resolver con facilidad? Bueno, a ver, cuando uno se enfrenta a estas ideas o hacer realidad una visión de cómo ve que conecta la tecnología con el negocio, justamente es un desafío, si no todos estaríamos emprendiendo y haciendo lo mismo. Bueno, tenemos un equipo de personas que nos asesoran, tanto en lo legal como en lo normativo, tenemos muy buenas relaciones con las principales instituciones, y aunque hoy no estamos regulados, porque por más que quisiéramos hacerlo, no tenemos quien nos regule, seguimos las buenas prácticas del mercado y trabajamos muy codo a codo con estas instituciones reguladoras, justamente para que entiendan cómo se aplica, o cómo se dan estos nuevos casos de uso dentro de la tecnología, en este caso aplicado al real estate. Para ti Rocío, por esta alianza que vuelve a estar relacionada con el real estate, con el sector inmobiliario, ahora también si quieres aportar algo, Gabriela, te quería preguntar por qué tenéis el foco en Token City con el sector inmobiliario, el real estate, ¿creéis que es un nicho clave a la hora de hablar de tokenización de la economía? A ver, foco a foco, realmente no tenemos un foco en ningún sector en concreto, es decir, al final nosotros ofrecemos unos servicios a las compañías tecnológico, y en función de las necesidades que tienen las compañías, acuada a nosotros, y efectivamente hace que un sector se desarrolle más que otro. Es cierto que el sector inmobiliario se está desarrollando mucho más rápido y mucho más ágil a nivel de tokenización porque es mucho más entendible que otros. Es decir, el que yo, por ejemplo, compro un token de una rentabilidad, de un edificio que se va a construir, es que el edificio lo veo, veo que se va a construir, puedo entender ese sector, el sector inmobiliario se entiende mucho mejor, si va a subir, si va a bajar, entiendo que si compro un inmueble en el barrio Salamanca, pues no es lo mismo que comprar un inmueble en otro mercado. Entonces, respecto a los inversores, es más sencillo entenderlo. Por lo tanto, sí que es cierto que en ese aspecto, pues nosotros, a nivel de acercarse clientes, lo que es las plataformas de emisión de tokens para financiar proyectos inmobiliarios, está siendo muy recurrente, no solo en España, sino a nivel global. Sobre todo, hay una gran demanda en lo que es la parte de Latinoamérica. No obstante, pues tenemos otros perfiles de clientes en Token City, pues que también están teniendo muchísima tirada, como por ejemplo, es el sector de renovables, energías renovables, que también son sectores que necesitan fondeo. Es decir, si yo voy a construir placas fotovoltaicas, pues necesito mucha financiación, pues desde alquilar los terrenos, comprar las placas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene sentido ahora, a día de hoy, el hecho de poder, bueno, pues captar financiación mediante este nuevo canal, en sectores que necesitan esa parte más de CAPEX o a nivel de inversión. Pero Foco, es lo que te decía, o sea, a día de hoy, pues es totalmente diversificado y una oferta diversificada, de hecho en Token City, tú entras y puedes tener tanto Real Estate, como renovables, como la parte de pymes, de startups, de contratos de préstamos, de carteras de préstamos, tokenizadas, pero sí que es cierto que Real Estate es más fácil. Porque se entiende mejor. Se entiende mejor. Gracias a Token City, por ejemplo. Bueno, gracias a Token City, gracias a NAS21, gracias a Rentas, gracias a Contoken, gracias a otros clientes que están surgiendo y que van a pasar por aquí. Los vais a conocer también para que veáis lo que están haciendo. Pero efectivamente, claro, nos estamos poniendo una capa tecnológica que se tiene que entender. Entonces, que hay que, pues estamos viendo esta evangelización. Pero son contratos, vamos, son, de hecho, otro día alguien me decía, es que en España funciona muy bien el ladrillo, ¿no? O sea, es de las cosas que más se entiende. Entonces, bueno, pues al final estamos en el país en el que estamos y esas cosas que más se entienden. Pero vamos, estamos realmente, vamos a esa demanda, lo que nos vayan demandando los clientes. Yo quería volver a una idea que comentó antes Gabriela sobre la democratización que ya ha salido en más de un programa aquí en Token City. Y quería preguntarte, en NAS21, ¿en qué países operáis o desde dónde se puede operar a la hora de comprar ese NFT que representa el contrato de alquiler? Bien, nosotros arrancamos en España, en este momento estamos aquí. Tenemos un roadmap para el 2023 de estar en México, en Argentina y luego en Portugal. La parte de inversión es lo que le decimos el web 3, ¿no? Esta nueva dimensión en las cuales es la internet del valor, ¿sí? Y esta es quizás la parte más de inversores especializados o más de tecnología especializada porque hoy por hoy cualquier persona en el mundo puede adquirir un NFT de un contrato de alquiler de un piso español. Y nuestro objetivo es ir a diferentes países donde las personas desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Puedan invertir quizás en un NFT de 3.000, 5.000, 12.000 euros, ¿sí? Porque los NFT se pueden repartir, ¿sí? Cuando el inversor invierte puede invertir en diferentes clases y, bueno, un poco de esto se trata, llevar la industria de un país a exponerla a las carteras de inversión de inversores de diferentes países. Se calcula, y esta pregunta es para las dos, que en 2027 aproximadamente el 10% de la economía, ¿verdad?, estará tokenizada. ¿Qué falta para que eso suceda? ¿Cuáles creéis que son los principales retos para que no solo se tokenicen los contratos de alquiler, los edificios, las renovables, sino ese 10% del PIB que es bastante? En Europa, por ejemplo, lo que faltaba, ya lo tenemos encima de la mesa, que es la regulación. O sea, es decir, para que estamos en el mundo de la inversión, el mundo de la inversión pues necesita seguridad. Y sobre todo estamos en el mundo de la inversión y además en el mundo de los criptoactivos, que hace falta muchísimo conocimiento para ir entendiendo qué subyacente hay detrás de cada criptoactivo. Entonces, efectivamente, pues lo que decía Gaby, pues somos compañías que hemos nacido, pues nosotros nacimos hace dos años, ellos han nacido este año, si no me equivoco, pues intentando innovar y nos hemos ido autorregulando, ¿no? O sea, no había regulación, nos hemos ido autorregulando. Ahora tenemos la legislación encima de la mesa, en este caso, pues por ejemplo, MICA, es la relación europea, MICA y el Pailo Regime, y realmente pues yo creo que va a dar pie a la explosión del sector, o sea, de cada año que viene y a partir del 24, pues lógicamente al haber encima, de hecho, te has que nos lo decían, o sea, a nivel institucional tiene muchísimas ganas de entrar, pero pues lógicamente son los primeros que tienen los departamentos de compliance que no se pueden permitir hacer, pues igual lo que podemos hacer las startups, de estar estirando, ¿no? Estar innovando, pues ellos no se pueden permitir. Entonces, una de las cosas que faltaba era la ley, y la ley, la legislación tenemos encima de la mesa. Yo creo que una de las cosas que faltan, y en eso estamos también día a día, es la parte de ir evangelizando, de que vayan conociendo lo que es la tecnología, lo que es no dejar esa innovación tecnológica, legal y financiera. Entonces, el hecho de ir explicando y se vaya entendiendo, porque a mí me parece, o sea, totalmente revolucionario, que yo como propietario, pues a veces no alquilo un piso por miedo a no cobrar. Entonces, o sea, en las 21 directamente, una de las cosas que te dicen, no te preocupes, nosotros te ofrecemos el hecho de si tú lo tokenizas, pues un año lo vas a cobrar, ¿no? O sea, el hecho de garantizar esa renta. O el propio inquilino, el hecho de poder dar garantía, de tener esas garantías para poder alquilar. Entonces, creo que es totalmente revolucionario, pero aquí hay que explicarlo, hay que evangelizarlo. Y en ese aspecto, son los dos puntos que destacaría. No sé tú, Gaby. Sí, coincido plenamente. El punto normativo realmente hoy hace que, inclusive, o sea, los grandes fondos tengan imposibilidad, ¿no?, de adquirir lo que se le llama los activos digitales, ¿no?, que son los nuestros, estos NFTs, tokens en general. La regulación hoy y por cómo están las cosas, o sea, la necesitamos, ¿sí? Creo que va a abrirnos muchas puertas e inclusive va a traer a la industria mucha transparencia porque las industrias, las compañías que trabajamos en la industria de las criptofinanzas, ¿sí?, todo lo que estamos gestando lo estamos haciendo de manera pública, transparente y exponiendo y eso no pasa en las industrias tradicionales. Por aquí se ve un partner. ¿Cómo estáis colaborando vosotros en el sector del alquiler en concreto y, bueno, en la industria más financiera, que a lo mejor es más de tu background, Rocío? Contanos un poco cómo colabora el sector en este tipo de iniciativas. Pues mira, vamos, si no estamos cada dos semanas, Gaby y yo, o nuestros equipos en mesas redondas, formando, compartiendo nuestro conocimiento, porque lo podíamos perfectamente, es no-how nuestro, nos hace competitivo si no lo compartimos porque es una manera, ¿no?, de ir más rápido que los demás. Pero entendemos que hay que evangelizar, hay que construir el sector, porque es un sector que no existe. Entonces, yo creo que es una manera de, por un lado, el hecho de compartir esos conocimientos. Yo, por mi parte, en cierto modo, pues, formo parte de una asociación que se llama Women in the Legal World, donde están la mayoría de mujeres, o sea, más de 500 mujeres directivas en el sector legal, pues, desde notarias, registradoras, socias de grandes bufetes, y en esa asociación, pues, se han salido creando diferentes comisiones y, en este caso, pues, justo yo estoy lidiando la comisión de cripto. ¿Para qué? Pues, en cierto modo, es para formar y de qué manera se pueden implementar esos modelos de negocio, tanto a nivel institucional, tanto a nivel de corporates, para poder ir promoviéndolo, ¿no? Entonces, continuamente estamos, pues, compartiendo conocimiento, montando eventos para ver cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer alianzas, cómo podemos, bueno, pues, realmente ir construyendo el sector. Es que, sí, es de realmente, o sea, el mercado azul o mercado rojo, ¿no? O sea, pues, es que realmente tenemos un mercado enorme por delante, pero es que hay que construirlo. Entonces, o colaboramos o, si no, es imposible, ¿no? O sea, no voy a poder pisar al lado que me está ayudando a mí a evangelizar para poder vender mis productos, ¿no? O sea... Claro, claro. Hay una palabra que recuerdo de la universidad que es competition, ¿no? Colaboramos o cooperamos y también somos competencia de alguna manera, pero esto es una industria que es un océano azul, como dicen también algunos textos. Es un océano azul porque abre una gran puerta y amplía una torta gigante que es justamente la parte de hacer, en nuestro caso, un activo líquido, líquido, transaccionable, que tenga mayor facilidad de acceso, ¿no? A través de mucha gente en diferentes lugares del mundo. El participar activamente de conferencias, bueno, Rocío, ya él, de Token City, o sea, realmente son referentes dentro del mercado. Nosotros simplemente seguidores. Pero nos gusta estar presente porque creo que hace falta mucha formación, inclusive también dentro de los periodistas, ¿no? Dentro del más media, que muchas veces, o sea, no están bien informados y a la hora de transmitir conceptos, o sea, se genera más miedo cuando realmente, o sea, es una herramienta muy potente y lo que viene a traer justamente es una disrupción de acceso y una disrupción de aumentar, ¿no? en muchas veces, o sea, los ingresos o la posibilidad de adquirir un activo. La verdad es que nos gustaría estar mucho más presente muchas veces, pero bueno, colaboramos en todos los lugares que nos llaman justamente para hacer esta tecnología mucho más transparente y al alcance de todos. Tengo una pregunta personal, Gaby. Bien. Justo, mira, venimos de un eventazo que quiero felicitar a Silvia, Carmen y a Esther que han celebrado el, bueno, es Female Startup Leaders, una asociación de mujeres, sobre todo fundadoras de las mayores compañías o startups que hay ahora mismo en España, para dar, bueno, dar visibilidad y ser referentes para otras mujeres, ¿no? Sobre todo porque hay un, bueno, hay un porcentaje respecto a los hombres pues las mujeres emprenden menos, ¿no? Y una de las razones a nivel de estudios es por la falta de referentes. Bueno, pues han hecho un eventazo hoy en el Ateneo de Madrid, o sea, más que es, justo alrededor, son todo cuadros de hombres, de científicos, paradójicos, muy paradójicos. Y pues con todas las mujeres ha sido maravilloso, o sea, llorando de emoción, ¿no? O sea, entonces, Gaby, justo tú como mujer emprendedora en un sector tan tecnológico, en el sector cripto, ¿vale? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo te introduces en este mundo? ¿Cómo trabajas en el emprendimiento? O sea, quiero conocer esa faceta tuya. Bueno, la verdad es que desde joven, o sea, siempre tuve ese ADN emprendedor que suelen decir, ¿no? De ver cómo soy licenciada en Administración de Empresa, ADE, y a nosotros nos enseñan dos centímetros, o sea, sabemos un océano de dos centímetros de profundidad de un montón de materias, pero es lo que quizás me dio esa posibilidad de mirar el bosque y ir viendo cómo se concatenaban las cosas. Arranqué mi carrera profesional en la industria financiera, luego que hice ir un paso más allá y empecé en Latinoamérica con cripto, trabajando en un exchange. Fundé una compañía junto con otros socios que hacemos tokenización de commodities agrícolas, agro-token en Latinoamérica, y bueno, esto me gustó tanto, me pareció tan disruptivo la tecnología y cómo se baja a diferentes industrias más allá de las criptomonedas, que bueno, me sumé al equipo o la familia Nash21 para empezar a bajar esta tecnología dentro de la industria del alquiler. Y como mujer creo que el desafío es empoderar a muchas chicas que tienen ganas de hacer cosas. Me gusta hablar de equidad, no de igualdad. Creo que en los grupos fundadores es importante la energía femenina porque da otra mirada a las cosas y otra profundidad y creo que siempre me tocó llevar proyectos con hombres, o sea, esa fusión de las dos de energía dio muchísimos mejores resultados. Así que nada, un placer. Un placer diversos, ¿no? Sí. La diversidad, la clave es la diversidad. Bueno, nos quedamos con esa energía femenina que desde luego en Token City nunca falta, es de decir. Es verdad. Bueno, enhorabuena a Nash21 y a Token City. Y muchas gracias Rocío, Gabriela, por este acuerdo entre Nash21 y Token City que estoy seguro de que va a ser todo un éxito. A ti, Fernando. Y a todos los que nos veis desde casa, pues como veis, más actualidad, más información, más conocimiento sobre tokenización de la economía. Nos vemos la próxima semana aquí como cada martes a las 6 y media hora Madrid en Token City.